para la casa. ¿Qué tal la señora que está arreglando el café de Starbucks para después cobrarle a usted cinco dólares para ella llevarse tal vez cincuenta centavos de eso a la casa como medio de salario para poder alimentar a sus hijos? ¿Y qué tal la persona que barre las oficinas del dueño de Starbucks que se gana su dinero ahí? ¿Y qué tal el que limpia el Mercedes Benz después y le da brillo y se gana cien, ciento cincuenta dólares, doscientos dólares al día brillando, lustrando el auto de la gente que sí puede pagarle ese dinero? Esas son las cosas que hay que pensar cuando usted piensa que el sistema capitalista no sirve, que el sistema estadounidense no está funcionando y que por eso debemos que inclinarnos más a el método que propone Ocasio Cortés y el de Square y toda esa gente y Maxine Waters en Los Ángeles mientras que la hija tiene un sueldo de, el otro día leí cientos de miles de dólares que ha colectado o que ha cobrado a través de estos años últimos pero ellos quieren socialismo, ellos quieren comunismo, ellos quieren marxismo pero ellos quieren el marxismo con el Mercedes Benz, con Starbucks, con todo lo bueno que tiene que ofrecer el sistema capitalista. Ellos también quieren esto porque en California ahora hay una escasez de agua tremenda y no dejan que las personas lleguen su, 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 ¿cómo se llama? Su césped, la grama, la hierba, como usted quiera llamarle. Ahora, toda la grama ahora en California todo es de color carmelita, color brown toda, porque no dejan que nadie use agua para hacer crecer la grama o la hierba. Pero entonces esa gente, ¿sabe lo que hacen? Estaba leyendo la mayoría de estos muchachos en una encuesta, les gusta tomar duchas o meterse debajo de la regadera por media hora por lo menos. Lo que uno siente cuando el agua caliente le da en la espalda, usted sabe a lo que yo me refiero, que usted está ahí y tú dices, ay, qué día he tenido de trabajo, aquí me voy a poner. En California no se puede hacer, en California no se puede hacer ya porque hay una escasez de agua, pero a todas esas gente, todas esas personas que había mencionado, que les gustan los privilegios que trae el capitalismo y son privilegios, sí, el hecho de que usted se levante por la mañana, en una mañana fría y haya calefacción, el producto del capitalismo, sí, este país capitalista y malo como es y abusivo, es el país que atrae inmigrantes de todo el mundo entero buscando ese tipo de comodidad, si trabajan para ella. Y ahí está la cosa, ahí está el, 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 ¿cómo se llama? El empecinamiento mío de abrirle los ojos a la gente para que la gente pueda ver la realidad de la vida, para que puedan ver que este país con el subcapitalismo es el mejor sistema del mundo, aunque no es perfecto, no es perfecto ni nunca he dicho que es perfecto, pero esos mismos muchachos que están protestando y que quieren el marxismo, seis meses después que implanten un sistema marxista donde ellos viven, se quieren suicidar, porque esa gente sí que no puede vivir sin un teléfono inteligente, sin Starbucks, sin Chipotle y sin un buen carrito que arranque por la mañana. Esos son los privilegios que trae el capitalismo que es sinónimo de trabajo duro, que muchos de estos muchachos no saben lo que quiere decir trabajar. Anyway, nosotros sí sabemos lo que quiere decir trabajar aquí en Hino Contigo. Vamos a continuar con lo que hacemos de 7 a 10, de lunes a viernes, mientras que yo me deleito con una riquísima, deliciosa taza de té supremo. Ustedes van a escuchar esto y después regresamos y continuamos con el programa. ¡Gracias!